Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital donde les vamos a mostrar imágenes de lo ocurrido durante el ascenso al Col de Virede, montaña que ganó Egan Bernal adjudicándose de esta manera la tercera etapa de la Ruta de Ocitania, la etapa reina, señoras y señores, de esta competencia francesa que ha tenido gran acogida por el tema de la pandemia, el coronavirus, figuras importantes como Chris Froome, como Egan Bernal, Pavel Sivacot, Miguel Ángel López, Román Bardetti, Hugo Pinot, en fin, una cantidad de estrellas. Estamos observando el trabajo de líneos como desde bien temprano el equipo británico comenzó a poner a los corredores en su sitio. El equipo dirigido por Chris Froome y por Egan Bernal que han destacado, entre otras cosas, vamos a escuchar más adelante en este video las declaraciones de Pavel Sivacot alabando el gran trabajo de Chris Froome, que se puso al overall hoy. El ciclista cuatro veces campeón de Francia, teniendo en cuenta que no tenía una gran condición, hoy se puso a trabajar para colaborar con su equipo, así quitarle tiempo a la fuga, que en este momento estaba más de tres minutos antes de la cima del penúltimo premio de montaña y así permitir que los dos jóvenes del equipo, Egan Bernal y Pavel Sivacot, llegaran frescos a la última cima y así poder responder. ¿Y de qué manera trabajó Froome y de qué manera respondió Egan Bernal y Pavel Sivacot, que integraron un cuarteto en punta en los últimos kilómetros, con Thibaut Pinot, con el también joven ruso Alessandr Blasso del equipo de la Astana y los dos corredores del Ineos. Lamentablemente, hoy no pudo responder Miguel Ángel López, perdió cuatro minutos en la llegada en el día de hoy. Esta es la parte más difícil del ascenso, que es la parte media de la cima del Col de Verede y ya aproximándose a la llegada en estas imágenes que tomamos en exclusiva del carro del equipo de Ineos antes de la llegada de la etapa, para que ustedes tengan una idea. Y este es el momento en que se forma el berenjenal. Sí, señor, así es. La gente de Ineos encabeza del pelotón y vemos cómo el equipo de la mano de Froome, de la mano de los principales capos, empezaba el trabajo. Ahí vemos a Egan Bernal también en la parte trasera, Thibaut Pinot sufriendo. Aquí vemos el primer ataque, en este caso, que fue del francés Thibaut Pinot. Respondió Sibakot más atrás, respondió Egan Bernal y también Alessandr Blasso, que fueron los cuatro que se quedaron. Y aquí está el ataque del colombiano, dejando plantado a Sibakot y también al ruso Alessandr Blasso. Se retira el vayador de la etapa del día. Hola, los motos que preceden. Y a después, el ganador de la etapa de la etapa. La etapa de la etapa de la etapa del año. Reparecimo, son dos en tête. ¿Puedes saber si los dos grandes de la etapa de los campeones de la etapa de los campeones? Bernal, que apareció en el final. Bernal, al igual que va entretenir el ganador de la entrada. La tercera plaza para Blasol, la narración de los franceses. Aquí estaba el cuarteto del cual hablamos. Que intentó romper Tigo Pino y la llegada en alto, el brazo derecho en alto con el puño de Egan Bernal. Recibiendo la felicitación de todo el público presente en la meta en el call de Veredes. Si había control vallado totalmente. Vimos también el rostro de algunos aficionados que también tenía su protección, su mascarilla, su tapabocas. Como decimos aquí en Latinoamérica y la llegada de los dos ciclistas de líneos. La diferencia indica de que esto va a estar entre líneos y el luso de Alexander Blasol que tiene 17 segundos. Y que intentará seguramente algo apoyado por su equipo en el final de la cuarta etapa de este día martes. Que vamos a presentar más adelante para que ustedes tengan una idea de cómo será el recorrido. Grande Egan Bernal recibió la felicitación nada más y nada menos que de Chris Froome. Aquí está celebrando con Egan el triunfo del ciclista maravilla, campeón del Tour de Francia. Y grande el trabajo de Froome que hoy se puso el overall. Y también aquí tenemos los dos capitanes de líneos junto con el dueño del equipo David Bradford. En la cima de Calle de Veredes. Tremenda imagen, señoras y señores, mis amigos de Costa Deportes. Y estaremos entregando también las declaraciones del británico Chris Froome. Atención, señoras y señores, para aquellos que puedan comprender el idioma en inglés. Vamos a tener las declaraciones en este idioma anglo del ciclista británico. Pero antes, les quiero mostrar la altimetría de la etapa de este martes. La última, la cuarta y la última de la ruta de Ossitania entre el Tour y Roca Madure. Sobre 195 kilómetros. Con llegada en terreno de ascenso. Digamos una cota allí. Para velocistas de potencia. Quizás puede intentar algo el equipo de la Astana. No sabemos. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Escuchemos a Chris Froome. Y ya, creo que el equipo rodó fantásticamente hoy. Desde el principio, con control, con control, con el camino. Y ya, básicamente rodó en el frente, todo el camino hasta el final. Así que es fantástico. Y en este momento como este, es un gran día especial para poder recordar Nicos Portales. Para mí, personalmente, he tenido muchas recuerdas en el camino hoy. These are the roads. I've spent hours and hours with Nicos reconning. Always around this region for the Tour de France. And brought back a lot of memories. That's for sure. So, it's a really special, special day that the guys are able to get first and second. Both Igan and Pavel are in fantastic shape at the moment. And to be able to help them do that, I was really happy with how it's feeling. So, what about you, are you going to work on the Tour de France or are you willing to improve your level? I can take it one week at a time, at the moment, keep improving my level. Obviously, when we get to Tour, things can change by then. It's still a month away, a lot can happen. Are you impressed about Nicos Portales? I'm impressed pretty much about the whole team, yeah. I mean, the guys were amazing. I think everyone did exactly as we planned today, and I think we can be very happy with that, as a team. Thank you guys. Thanks guys. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you.